¡Muy por muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Seguramente a todos nos ha sucedido de ir caminando por la calle y de ver que un animalito se nos comienza a acercar, que comienza a movernos la cola y que comienza a seguirnos y podemos observar en su mirada una mirada profunda de sufrimiento y también de esperanza. Este hecho nos hace reflexionar sobre historias de maltratos y abandonos que sufren estos animales que quedan a la deriva sin cariño, sin afecto, una cruda realidad que como responsabilidad de la sociedad debe cambiar cuanto antes. Pero para ello todo comienza por uno mismo. Desde Periodismo Joven también somos conscientes de esta situación y es por eso que tenemos en cuenta el gran esfuerzo de los voluntarios y rescatistas al momento de cambiar la calidad de vida de los animales de nuestra ciudad e incluso hasta encontrarles una familia responsable. En esta primera parte del informe nos preguntamos cuáles son las tareas de los voluntarios del refugio APA, Asociación Protectoria de Animales, cómo es el día a día y cómo ayudan a dichos animales. También un interrogante a tener en cuenta es cómo podemos colaborar y para responder todo esto tenemos la palabra de nuestras entrevistadas Victoria Guzmán y Jocelyn Quesada. Soy Jocelyn Quesada, voluntaria de APA, Asociación Protectora de Animales. Somos un gran equipo de trabajo, sin días y sin horarios fijos. Cada una cumple una función, un rol en las distintas actividades que se llevan a cabo. Como voluntarios activos participamos por lo menos una vez a la semana asistiendo y realizando distintas actividades, las cuales pueden ser jardinería, pueden ser limpieza, construcción, arreglos en general para mantener el espacio en condiciones y también por el otro lado, en tanto lo que es a los animales, los medicamos, los curamos, les llevamos a veces comida especial como arroz, guiso, también los sacamos a pasear, los bañamos y distintas actividades así que nos llevan a mantener este lugar en funcionamiento. El refugio está organizado con amplios caniles y grandes patios. Todos nuestros animales reciben a diario su alimentación con balanceado y tratamiento veterinario si lo necesitan. Esta iniciativa nace de la intención de la búsqueda de querer ayudar y salvar a esos animales que se encuentran en las calles o hasta a veces en hogares donde no reciben la atención, los cuidados que necesitan y así su salud está en riesgo. Actualmente en el refugio de la Asociación Protectorada de Animales se albergan solo perros y serán entre 30 y 40, lo cual es un número que siempre cambia porque constantemente están entrando y saliendo animales, ya sea que necesitan ayuda y otros que ya fueron adoptados. La forma en la que los ayudamos es sacándolos de su situación actual que generalmente es maltrato o abandono, llevándolos al refugio y ahí les brindamos atención veterinaria, agua, comida, albergue y todo lo que el animal pueda llegar a necesitar para poder mejorar el estado en el que está. Las tareas del refugio son muy variadas, desde la medicación indicada por el veterinario, controlar su evolución, también hay casos donde se debe socializar con el animal en caso de que lo necesite, paseos, baños, recreación, alimentación especial en casos puntuales. Los perros que se albergan en el refugio APA viven en muy buenas condiciones con sus necesidades cubiertas, ya que todos los días hay personal que les da de comer a la mañana y a la tarde, según el alimento que necesite cada uno. El agua la tienen disponible todo el día, tienen patio y tienen cuchas. Con ellos es un día a día y nos gratifica enormemente el poder cumplirlas, el poder hacerlas. El vínculo que formamos con cada uno de ellos es intenso, único, mágico. Hasta responden a los nombres que les asignamos y se llenan de amor y de felicidad. Hay muchas formas de ayudar al refugio. Podés hacer donaciones, se necesitan medicamentos, alimentos, materiales de construcción, abrigos o tachos para agua y comida. También podés hacerte voluntario de refugio. Contactate con ellos a través de sus redes sociales. Como vimos en esta primera parte del informe, no hay mayor acto de bondad que contribuir a la responsabilidad de cuidar a los animales, de lograr ese vínculo mágico y sobre todo hacer un mejor mundo para ellos. En esta misma línea es preciso sumar un dato de interés, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en 2019, girado a la Comisión de Legislación General que espera por un dictamen favorable para luego pasar a votación en el recinto, donde se pide que se enseñe derechos de los animales en las escuelas, ya que es uno de los espacios de formación de normas sociales, haciendo énfasis en la crianza de los mismos. Otra información a destacar es que uno de los pioneros en Argentina en proteger animales fue el jurisconsulto Ignacio Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales en 1906, conmemorándose en su honor en el país el Día del Animal. En esta segunda parte de este informe, nuestras entrevistadas Victoria Guzmán, Yamila Flores y Maggie Ibáñez nos van a contar qué se hace con el animal cuando es rescatado, cuál es la tarea del rescatista independiente, lo de las campañas de castraciones, la toma de conciencia, hay muchísimas, pero todo esto lo vas a ver en esta segunda parte de Periodismo Joven. A la hora de rescatar un animal antes de ingresarlo al refugio, verificamos que haya espacio disponible y si contamos con los recursos necesarios que ese animal necesita en el momento. En caso de no poder ingresar al refugio, buscamos personas que pudieran brindarle un hogar de tránsito hasta que pueda ser adoptado o llevarlo posteriormente al refugio. Me preguntaban en qué consiste la tarea de ser rescatista. Sacar al animal de la situación en donde se encuentra, llámese maltrato, llámese enfermedad, llámese abandono, cientos, en cientos de situaciones lo podemos encontrar. Sacarlo de esa situación, recuperarlo, recuperarlo o llámese con cirugía, llámese con tratamientos, hay muchas formas. Y buscarle un hogar, un hogar responsable, un hogar que al final tiene que contar con ciertos requisitos para darle la mejor vida al animal. Porque se lo saca de un lugar donde está mal para que vaya a un lugar donde esté bien el resto de sus días. Es el ideal a lo que aspiramos. En caso de que el animal rescatado ingrese de inmediato al refugio, lo primero que hacemos es brindarle atención veterinaria para saber qué cuidado va a necesitar ese perro. A partir de ahí dividirnos las tareas entre los voluntarios para poder atenderlo. Debe cumplir su tratamiento en caso de que lo necesite. Y una vez que esté en buenas condiciones, en buena salud, recién pasamos a buscarle un hogar. Cuando le buscamos un hogar pedimos algunos requisitos para asegurarnos de que es un adoptante responsable y que ese animal no va a volver a pasar por maltrato o abandono. Y ahí es cuando ya se termina el círculo, hacemos seguimiento, siempre estamos al tanto de cómo está ese animal en su nuevo hogar. A mí que me llevo a hacer esto, la satisfacción que uno siente en el alma de ver a un animal salido de... uno por ahí los encuentra tan mal, los encuentra salido de una situación calamitosa, de una situación muy lastimosa. Ver, qué sé yo, por ejemplo, si los encuentra piel y hueso casi al borde de la muerte y ver que después están gorditos, están en buenas manos, están castrados, están en un lugar donde los aman, donde ya no los maltratan. O ver animales que, por ejemplo, son maltratados, toda su vida pasaron atados, golpeados y tienen que llorar a las personas. Ver el trabajo, hay veces que ese trabajo lleva meses e incluso años en que el animal tome confianza. Y uno se acuerda que lo encontró casi al borde de la muerte, lo encontró tan maltratado. Y ahora verlo que juega, que es feliz, que tiene amor, que tiene lo que nunca tuvo. Eso a mí, en mi caso particular, me llevó a rescatarlo. Lo primero es tomar conciencia de que castrando, se evita todo esto. Si vos, si ustedes castran una hembra o un macho, que es importante, qué es lo que pasa? Tenemos la seguridad de que esa hembra no va a parir y porque siempre paren, en las pariciones tenemos más hembras que machos. Y se hace un círculo. Esas benditas que nacieron, llegarán a los seis meses, ya lo sabrán, ¿no? Van a entrar en celos, paren otra camada, esas camadas y así sucesivamente. Nuestra entidad, en conjunto con el doctor Adrián Costa de Veterinario Baicos, hace varios años viene realizando una campaña de castración solidaria a bajo costo. La iniciativa de realizar e iniciar con esta campaña surge a raíz de la necesidad que hay de contribuir con la sobrepoblación animal que hay en nuestra provincia. Llevamos castrando alrededor de 3.000 animalitos, dentro de los cuales hay animalitos con dueño, responsable, que paga el bono de bajo costo, que sale 720 pesos, y también se castran animalitos de la calle o de familias de bajo recurso, con un sistema de madrinas y padrinos que contribuyen con el pago del bono de esos animalitos. La castración es muy sencilla, demora entre 15 y 20 minutos y los cuidados que hay que tener previos a la castración. La castración es realizarle un ayuno de 12 horas de sólido y entre 4 y 6 de líquido y posterior a la cirugía realizarle curaciones y darle el antibiótico vía oral por 7 días. Como verán es algo muy sencillo que lo podemos hacer y cualquiera puede acceder a ayudar a un animalito de la calle o simplemente a ser responsable con su propio animalito. Nuestra campaña se realiza los días sábados, es con turno previo y pueden solicitarlo a mi número de teléfono que es 03 80 15 4 11 26 92. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!